Muy buenas a todos familia Hoy os traigo un vídeo que hace tiempo que os tenía que haber subido Pero no he podido Entonces hoy os traigo un vídeo del día que estuvimos en Nerja Y os lo voy a dividir en dos partes Pero bueno, me refiero sin que sean dos vídeos En el mismo vídeo van a ser dos partes La primera va a ser de las codas de Nerja Y la segunda va a ser una sorpresa Que fue mi mayor ilusión La verdad Porque siempre he querido visitar ese sitio Lo vais a descubrir cuando lo veáis en el vídeo Siempre he querido descubrir ese sitio Vamos, no descubrir, sino ir al lugar Y en esta vez, pues Este año, pues sí que lo he podido lograr Así que, nada Sin más vueltas de hoja Os dejo con los dos vídeos Y a ver qué os parece Y recordad una cosa Si no estáis suscritos Suscribíos al canal Vamos a intentar llegar a por esos mil suscriptores Que ya estamos en 805 suscriptores Vamos a ir a por esos mil suscriptores Dale like al vídeo Comparte Y deja tu Tu opinión en un comentario Nos vemos Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Para! 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 9 10 8 Gracias. 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 Bueno, a ver, estoy editando el vídeo ahora mismo, pero tengo problemas con poner el título. Entonces, lo que voy a hacer va a ser deciros en este vídeo, a continuación, las partes que hay. La primera parte es las cuevas de Nerja y la segunda parte, la sorpresa que os quería dar, es que he ido a visitar el barco de verano azul, o sea, el barco de Chanquete. Así que nada, ya que no puedo poner lo de los títulos y tal, pues directamente lo veis, lo de Chanquete. Así que nada, ahí os dejo y espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.